Con una ilusión bárbara, creo que estamos muy concentrados en lo que queremos hacer y bueno, con tranquilidad vamos a disfrutar de esto. ¿Cómo viviste estas horas que te tocó previo a sumarte a la selección? ¿Con todo lo que pasó con tu equipo? ¿No pudiste jugar las finales? Sí, creo que, bueno, tristemente ya terminó el torneo, así que de lleno pensando en hacer un buen papel con la selección y dar todo. Pato, ¿qué es un buen papel para Uruguay en la Copa América? Ser protagonista, sabemos que somos Uruguay, bueno, siempre con mucha humildad, con mucho sacrificio, tratar de llegar lo más alto posible y bueno, con la ilusión de poder pelear la Copa. ¿Al equipo cómo lo has visto? Muy bien, muy bien, la verdad que todos que estamos acá, con Terrellas van a hacer una gran Copa América, ya no tenemos excusas, tenemos todos los jugadores y bueno, esperemos, podremos entregarlo todo. ¿Cómo puede decir México, Venezuela, también Jamaica? Que es un grupo como todo, difícil, pero nosotros con nuestras armas tratar de hacerlo mejor y creo que estamos en posición de poder hacerlo.